Trabajadores de Sembrando Vida recibirán ahorros por cultivar la tierra antes de que termine el sexenio del presidente. Y bueno, también se anunció que antes de que se concluya el sexenio, las y los trabajadores del campo inscritos en el programa de reforestación recibirán los ahorros que mensualmente generan. Ok, recordó que al menos perciben cinco mil pesos de sueldo de los cuales cuatro mil quinientos pesos les entregan íntegros como pago y quinientos pesos se quedan en una caja de ahorro de la Secretaría del Bienestar para que con ese dinero se extienda el apoyo al menos un año después de que concluya la actual administración. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal CNR, mis sembradores. El día de hoy les vamos a explicar cómo está ese tema del ahorro para los que no sepan bien. Vamos a ir inclusive a los lineamientos del programa que están publicados en el Diario Oficial de la Federación para explicártelo. Es que antes se pensaba que se debía de ser así cuando terminara el gobierno, que con esos ahorros se continuara con un año o dos más con el programa. Sin embargo, ya que se habló con Javier May, lo mejor es que esos ahorros que ustedes han ido guardando, pues se les entreguen antes de que se termine el sexenio, ¿no? Y no como se tenía planeado que se los entreguen hasta el año que entra. Por ejemplo, termina el sexenio en dos mil veinticuatro y supuestamente se iba a pagar en dos mil veinticinco, pero eso no es garantía que se los entreguen. Entonces, se los van a entregar antes de que se termine el sexenio de AMLO. Y bueno, el actual gobierno esto lo hace para no dejar recursos y a lo mejor un problema a futuro, ¿no? Que se haya una disputa por ese dinero. Y bueno, vale más que al finalizar el sexenio. Esos ahorros se distribuyan a todos los sembradores. Esto lo explica el presidente Andrés Manuel López Obrador y Javier May, donde en una visita en Oaxaca están ofreciendo esa información, están haciendo pública esa información. Y bueno, vamos a ir. Esto es información de lo que se está llevando a cabo en Oaxaca en los programas de Sembrando Vida. Entonces, vamos a ir al apartado del Diario Oficial de la Federación. Te lo dejo en la descripción del video para que tú puedas acceder y leerlo si tienes dudas, si tienes tiempo. Ok, como puedes ver, me voy a ir hasta arriba para que veas que es oficialmente el acuerdo por el que se rigen las reglas de operación del programa Sembrando Vida. Esto con el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. Entonces, me voy a regresar al apartado donde estaba. Yo ya lo leí y es por eso que te proporciono esta información para que sepas qué se tiene que hacer en cuanto al ahorro, ¿no? Porque hay muchas personas que aún desconocen. Ok, en el apartado cinco punto uno, que es la dispersión de recursos y mecánica del ahorro. Lo que estamos viendo en pantalla dice que el programa tiene contemplado un apoyo económico a mes vencido de cinco mil pesos. Más o menos se paga por ahí de cada seis de cada mes. Entonces, van a ser cinco mil pesos mismos que están sujetos a derecho a través de transferencias electrónicas o emisión de órdenes de pago. Eso ya lo sabemos. Pero por medio de una red de distribución que se autoriza se entregan los mismos plasmada en un convenio con el Banco del Bienestar, así como otras instituciones financieras públicas o privadas que la subsecretaría considere conveniente incluir. ¿Qué pasa con lo demás? Ok, los apoyos económicos mensuales, como bien sabemos, son de cinco mil pesos y se distribuirán de la siguiente manera. Presta mucha atención, cuatro mil quinientos quedarán depositados en sus tarjetas, como bien sabemos, eso es lo que se deposita actualmente a nombre de cada uno de los sujetos a derecho y se invertirán, ojo, en las acciones que ustedes por derecho tienen y que sean convenientes al beneficio de su familia y su parcela. Es decir, serán de libre disposición el ahorro, no como se tenía proveído. Ok, entonces, ¿cómo se va a distribuir esto? Quinientos pesos son un ahorro programado. El mecanismo consiste en que este recurso se retiene automáticamente y se transfiere electrónicamente a una cuenta de inversión. Este monto se divide de la siguiente manera. Ok, le vamos a hacer zoom para que lo puedas apreciar mejor. Hay dos maneras, A y B. Doscientos cincuenta pesos son para fortalecer el patrimonio familiar y este ahorro podrá ser retirado por las y los sujetos, o sea, por todos los del programa de Sembrando Vida hasta que se cumplan los primeros tres años. Si tú ya cumpliste los primeros tres años, puedes ir con tu técnico, con tu CAC, para que le cuestiones. Oye, ya pasaron mis tres años, quiero retirar mi ahorro de haber ingresado al programa. Son los tres años, ok? Periodo en el cual los recursos podrán manejarse con una inversión en alguna institución financiera que brinde rendimientos favorables a ustedes. De retirarse los recursos, o sea, si ustedes van y los retiran, bueno, deberán efectuar el ahorro por segundo periodo considerando una fecha límite en la vigencia del programa. O sea, que si ustedes retiran sus ahorros, si ya tienen tres años, los retiran, van a seguir ahorrando en automático porque así es el programa y los van a retirar en cuanto se venzan los siguientes tres años, ok? Los otros doscientos cincuenta pesos que serán destinados por la creación de un fondo de bienestar, pues este fondo de inversión se podrá administrar a través de un fideicomiso privado. U otro instrumento adecuado con la finalidad de apoyar a todos los productores mediante capital de riesgo a consolidar sus procesos productivos a mediano y largo plazo y que deberán de contar con las reglas de operación. Principalmente el comité técnico previo a un análisis será quien defina el instrumento más adecuado para administrar este fondo de bienestar. Si hay corrupción en tu grupo o en el comité en el que pertenezcas, tienes que reportarlo, ok? Porque el comité técnico es el que se encarga de gestionar qué se hace con este dinero, ¿no? Entonces, para un mejor administración del ahorro programado, se continuará una cooperativa del consumo por territorio que integre la totalidad de todos los beneficiarios, de todos los que aportan sus doscientos cincuenta. Y bueno, el fondo bienestar es un ente independiente del programa Sembrando Vida, que quede claro eso. Y bueno, el instrumento jurídico del fondo es un fideicomiso que se está manejando como privado o otro instrumento adecuado que será definido por el comité técnico, el cual contará con un contrato y reglas de operación propias, por lo que te invitamos a que lo solicites, para que se pueda conformar un sistema de fondos que permita recibir inversiones de otras instituciones nacionales o extranjera o de solo sujetos de derecho como beneficios adicionales relacionados al programa. Asimismo, con los rendimientos de este fondo, se cubrirán los gastos de administración del mismo. De igual forma, se podrán financiar otros beneficios y bueno, para las y los sujetos de derechos a los beneficiarios del programa, por incumplimiento o por fallecimiento, el dinero del ahorro será devuelto. Ok, como lo estás viendo aquí, será devuelto de acuerdo a lo que establezca la institución financiera y comité técnico del programa. Es importante que sepas esto, ok. El programa podrá absorber los costos asociados a la constitución de cooperativas u otros tipos de figuras jurídicas asociativas integradas por las y los sujetos de derecho. Entonces, espero que con esta información te haya quedado claro qué va a pasar con el dinero que te están descontando. Doscientos cincuenta son ahorros tuyos, doscientos cincuenta es del comité en general para beneficiarse, para ayudarse entre ustedes. Y bueno, esta es la manera en que se está ahorrando y aquí también te indicamos que a los tres años que llevas de inscrito en el programa puedes retirar. Y bueno, se continuaría con el descuento en los próximos tres años. Entonces, esta es la información. Como dijimos, es la dispersión de recursos y mecánica del ahorro, apartado cinco punto uno. Te dejo en la descripción del video el enlace de estos lineamientos del programa Sembrando Vida, ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Es lo más nuevo y bueno, aquí seguramente vas a encontrar más información respecto a tu programa. Si tienes dudas, por favor, déjanos saber en la caja de los comentarios de qué estado nos ves, cuáles son tus dudas y bueno, cómo ha sido, cómo se ha ido manejando esta cooperativa o descuentos allá en tu municipio o estado, dependiendo de donde nos veas. Sin más, esta es la información, por favor, compártelo en tus redes sociales con tus compañeros de Sembrando Vida, en tus redes sociales de grupos o en los que estés para que más se den cuenta. Y bueno, invitarte también a que te suscribas al canal para que no te pierdas de nada. Te estaremos trayendo este tipo de información y la fecha de los pagos puntualmente. Sin más, cuídense mucho. Un saludo a Oaxaca, Chiapas y a todos los estados que participan en este programa. Muchas gracias.